Los resultados económicos que se conocieron ayer son peores que los de Ucrania, que los de países que han sufrido cataclismos, guerras, peores que los de la pandemia. Es muy difícil de lograr una caída del nivel de actividad de Argentina en tan poco tiempo. Solo un plan armado por un grupo de empresarios, a los que los únicos que les interesa son sus ganancias de corto plazo, pueden lograr algo así. Nos habíamos enterado hace un par de días que Marzo había tenido una caída del 10% del PBI con una inflación más o menos similar. Ahora nos enteramos que en realidad ese PBI era engañoso, porque claro, en ese PBI está el crecimiento del campo respecto a la sequía del año pasado, de los hidrocarburos que vienen creciendo todos los años, y vos no limpias de eso, la caída de la actividad es mucho más grande. Los datos que sorprendieron ayer, realmente, por lo menos a mí me sorprendieron, fueron la caída de la industria del 21,2%. Respecto a hace un año, 21,2%. Y respecto al mes anterior, la caída fue del 6,3%. Es decir, sigue cayendo a un ritmo del 6 mensual. Digo, saca la cuenta, si todos los meses cayera un 6, ¿cuánto cae? Para fin de año. Vos la industria se reduciría a la mitad, ponle que sea un 50. Al mismo tiempo, se conoce ayer, que la construcción cayó 42% respecto a hace un año, y respecto al mes pasado, se desplomó casi 12%. En un mes, es decir, ponle 12 a todos los meses, como le gusta hacer a Milley, tirá para adelante ese dato y te daría casi la desaparición de la construcción en el país. Será en días en el que el propio Milley dijo que había varios sectores que estaban repuntando. Bueno, no. Los últimos datos que tenemos es que Argentina está en una situación peor que la pandemia y peor que los países que están en guerra. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos ante un gobierno absolutamente inusual, donde hay un tipo de escasísimo, casi nulo poder, que se lo usa como un showman, un front-in para que la gente tenga cierta empatía, y atrás hay un grupo de empresarios que solo pelean por su ganancia. Solo así, solo así se puede romper una economía de esta manera. ¿Qué va a generar esto? Quiebras generalizadas, rotura en la cadena de pagos, despidos generalizados, una fuerte desocupación en muy poco tiempo, en pocos meses, caída de la recaudación. Es decir, esta gente que tiene semejante derrape de producción no tiene guita para pagar los impuestos. Entonces, si vos haces un ajuste y después bajan los ingresos, tenés que hacer un nuevo ajuste. Es demencial encontrarse con datos como esos. Otro dato que se conoció ayer es que la venta de supermercados cayó un 15%. Todo lo que es promedio, de Mendiguren tiene un dicho que dice, en el promedio se ahogan los enanos, o esos dos tipos que están solos en una isla desierta y uno come dos pollos por día y el otro come cero y se comen un pollo per cápita. Bueno, en este promedio te encontrás con que hay sectores que van a desaparecer muy pronto, muy pronto, en pocos meses van a desaparecer. Hay muchas empresas en este momento cerrando y decidiendo importar. Y esto se da antes de la apertura importadora fuerte, porque la apertura importadora fuerte empezó este mes. Es decir, esto va a empeorar, va a seguir cayendo. Y uno piensa, ¿por qué hay tantos diputados, tantos senadores, gobernadores, capaces de apoyar esto y de levantar la mano en el Congreso para destruir la economía de un país de esta manera? Para romper su sistema productivo, para generar un desempleo generalizado. Las consecuencias de estos datos, que aparecen solo como números en una planilla de INDEC, se van a conocer en los próximos meses de manera dramática. Y esto pasa en un país en donde se dejó entregar comida a los comedores, remedios a las personas que están con enfermedades graves, en donde el Estado no funciona, en donde no podés apelar al hospital público o a la escuela pública porque está desfinanciada. Es decir, los que dicen que este gobierno es viable, están mintiendo. Por último, vale la pena fijarse, si sos un analista racional, en la diferencia entre los mercados financieros y la economía real. ¿Por qué uno compra acciones de una empresa? Porque piensa que esa empresa va a crecer, va a ganar mucho dinero, y en algún momento va a pagar dividendos, y si no paga dividendos, crece el precio, y en algún momento lo podés vender y ganar dinero. ¿Por qué sube el precio de las acciones si la economía se derrumba de esa manera? Bueno, eso es timba. Esos son capitales del exterior que están entrando a timbear en Argentina. Cuando se van, se van todos juntos. Lo vimos en la dictadura, lo vimos con Menem, lo vimos en el macrismo, se acuerdan, marzo de 2018 empieza la serie de evaluaciones, porque esos capitales se iban, y lo vamos a ver ahora muy pronto. Lo vamos a ver ahora muy pronto. Es decir, el final de esto, el final de esto, va a ser dramático. Ahora, fíjense la diferencia que hay entre lo que yo les estoy diciendo en este momento, y pongan un canal de televisión todas las noches y vean lo que dicen. Quizás estemos frente al mayor engaño de la historia argentina. Hemos hablado hace unos días de las mentiras. Mentiras cortas, o mentiras que uno en el fondo por ahí comprende, cosas que no se pueden decir, estrategias políticas. Ahora, esto, esto que se le está haciendo a la sociedad, decirle que está mejor, cuando se está rompiendo la economía en mil pedazos, lo vimos pocas veces. Lo que viene de ahora en más, es muy feo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Bueno, con ese cierre... Bueno, a mí me sorprendió, la verdad. Nunca triste... Yo no pensé que era tan abrupta la caída. Hace minutos hablamos... Yo pensaba en cerrar, nunca triste, la verdad. Lo que no tiene remedio. Es lo que tratamos de encontrar la vuelta todos los días acá, ¿no? ¿Cuál sería el remedio a este diagnóstico? Recién hablábamos con Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción y nos decía que ellos que conocen de cerca y que sabían que estaba todo parado y demás, pero que no se esperaban que después de una caída del 25% en febrero, el dato que les siguiera fuera del 42% abajo. Ellos pensaban que ese 25% en todo caso era un piso que se iba a mesetar, que ya es enorme. Y realmente lo sorprende incluso a quienes están directamente encima del tema. Esa es la magnitud de la caída. Y ahí lo hemos hablado muchas veces, me acuerdo cuando entrevistábamos a Cato Podís, el papel multiplicador que tiene la obra pública, ¿no? Porque genera empleo, muchas veces genera empleo en las provincias. Generalmente la obra pública es en el interior del país, ¿no? No solo es infraestructura y desarrollo para las provincias, sino que genera empleo y además activa a pymes que dan los materiales y un montón de cosas. Es reactivadora. Todo eso ahora está involucionando. Empleo directo, empleo indirecto y el efecto también de la obra pública. Porque cuando una ruta no tiene mantenimiento, y el mantenimiento de las rutas también es obra pública, lo que hay son más accidentes viales. Cuando no se construye un hospital, lo que hay es peor atención de salud. Cuando no se construye una escuela, lo que hay es peor educación. Cuando no se construye cloacas, lo que hay es gente viviendo en una situación de indignidad. Es decir, la obra pública también, además de la externalidad positiva de dar empleo, es la manera en la cual el Estado llega a cada rincón del territorio argentino para hacer la vida de los argentinos un poco mejor. Dos cosas. Obra pública, por supuesto, afecta a la construcción. Empiezan a verse los efectos con dos datos que voy a contarles. La venta de Loma Negra solo es posible por la caída de las ventas de Loma Negra. Es decir, está tan depreciada y es uno de los íconos del principio de enajenación de empresas privadas en los 90. En los 90 ocurrieron dos cosas. Se enajenaron empresas públicas, servicios públicos y también empresas privadas que estaban a precio de remate. Frigoríficos, por ejemplo, que quedaron en manos de consorcios brasileños a precio de ganga. Bueno, Loma Negra fue uno de los íconos de aquel proceso de enajenación y arranca ahora también a hacerlo en este proceso. Y el segundo, Industria del Gran Rosario, otro ícono del inicio del proceso de desempleo y pauperización de los 90. Está rompiendo pedazos. 70% de despidos en la industria línea blanca por apertura de importaciones. Es todo el gobierno. Todo el gobierno. Es decir, son políticas públicas, decisiones gubernamentales que afectan directamente, en este caso, el empleo del Gran Rosario. Ojo, ¿quién está ahí acechando el Gran Rosario? El narco. El narco. Quiero hacer un pequeño resumen de los datos que tiene preparada la producción y después los seguimos analizando. Empecemos desde el número uno. Bueno, ahí vemos la caída, para los que están en YouTube, una curva, digo, terrible, te da, te juro, te da miedo, te da miedo, te da miedo, como mes a mes a mes a mes sigue cayendo. No es solamente la comparación con el año pasado, porque esas comparaciones se engañan, ¿sí? Todo el tiempo, todo el tiempo cae, 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 cada mes peor, cada mes peor. La línea que hay que mirar es la línea gris, que está interrumpida, digamos, la línea punteada gris, porque esa es la que muestra el comportamiento mensual. O sea, en enero cae respecto a diciembre, en febrero cae respecto a enero, en marzo, todos los meses cae. Vamos a la 2. Índice de producción industrial manufacturero. En marzo de 2024, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 6,3% respecto al mes anterior. Lo que vos decías, Roberto, comparando marzo contra febrero. Ese es el gran dato. Y el índice serie, tendencia ciclo, registra una variación negativa de 1,4% en comparación al mes anterior. Ahí es cuando se compara, no el dato de un mes, sino de los últimos 8 meses, y se va corriendo. El índice de producción industrial manufacturero, el IPI, mostró una caída de 21,2% interanual respecto al mes del 2023. Es decir, por cada producto que se fabricaba, por cada 5 productos que se fabricaban en los Estados Unidos y en la Argentina, hoy se fabrican 4. Se perdió uno por el camino. Nunca había una cosa así. Y esto último es muy importante. De las 16 divisiones de la industria, todas presentaron caídas interanuales. No hay una sola rama, ni asociada con el agro, ni asociada con la minería, ni asociada con los hidrocarburos. No hay nada que esté mostrando una tendencia hacia arriba. Y ya te digo, ese es un promedio. Hay caídas en la industria de hasta 40%. Ahí están, ¿no? Sí, ahí están. Ahí se ve toda la serie. A ver, acá, para los que nos estén viendo, hay que aclarar algo. Cuando uno ve este mismo gráfico, un mes más o menos normal, la mitad o más de la mitad de las barras son verdes y van para arriba. Que esto es algo que cuando uno lo ve así, no se lo espera. Lo habitual es que haya sectores que crecen y otros que caen. Así es. Nombremos los últimos tres, por lo menos, para que se vea que hay sectores que se derrumban de una manera... Que básicamente tienen que ver con la inversión, porque es la compra de maquinaria y equipo, menos 37,9% interanual. El gobierno acaba de abrir la importación de maquinaria y equipo. Muebles, colchones y otras industrias manufactureras tienen que ver con la construcción. 40%. 40%. Otros equipos, aparatos e instrumentos, electrónica, 40%. Pero también otro dato para tener en cuenta, 35% minerales no metálicos, ahí está el cemento. Eso es construcción, 100%. Lo mismo que industrias metálicas básicas, que son los fierros para construir. Pero cuando uno mira todo el gráfico, pareciera que lo que está más a la izquierda, pareciera una caída chica. Porque 4% comparado con 40% parece chico. Pero 4% es un montón. Es un montón. En general uno está acostumbrado a ver 0, 2%, 0, 5%. Ahora, busquemos un poco algunas de las razones. En la placa 7 está una nota que se publicó en el estape ayer, que dice cuánto representa ahora la tarifa de electricidad en el gasto familiar. Y es el más alto en 30 años, no sé si llegan a leer después en la nota cuánto representa. ¿La podemos mover? ¿Lo ves, Nico? 21% de la canasta básica total, esto es según lo que mide el INDEC. Es decir, la canasta básica total, que es la que se usa para medir la pobreza. Ponele que vos estás un 1% arriba de esa canasta, sos clase media. Bueno, un clase media usa el 20% de sueldo para pagar una de todas las cosas que le llegan a su casa. En enero el mismo gasto que abelía el 10%. Es decir, se duplicó en tres meses el peso de la factura de luz. Porque no hay que mirar solo de cuánto es la factura. Hay que mirar qué parte de tu salario se lleva eso. Ayer, creo que eras vos, Adrián, que decías, las familias lo ven como un impuesto. Eso, es decir, esto impacta directamente. Se lo llama impuesto en casa. Se lo llama impuesto, claro. Y decís, bueno, ¿cuántos impuestos podés pagar? ¿Podés pagar la luz, el gas, el agua, el cable, internet, que se ha hecho imprescindible? No. Por eso no consumís nada y por eso cae la producción. Cuando cae la producción, cae el empleo, quiebran las empresas, cae la recaudación. Es un círculo vicioso infernal. Que se profundiza justamente como un círculo tóxico, ¿no? La caída de las ventas que vamos a conocer ahora, ya las privadas están anticipando una caída de ventas muy fuerte. Muy fuerte. Creo que tenemos también un gráfico. Bueno, este anticipo que ayer dio Clarín es de una consultora que todavía no emitió su informe, pero es una de las consultoras que más se conocen. Que sentia. Que sentia. Es muy seria. Que todos los meses va dando el número de la caída. Bueno, abril muestra la mayor caída de la serie, según este número que se anticipó aparentemente. Ese es el dato más importante, que se entienda que la caída sigue. Porque Milley dijo, creo que está en el 8, el otro día, que las cosas están mejorando, ¿no? Que en realidad ya estamos saliendo. Que le hemos evitado un daño como nunca se hubiera visto en la historia argentina. Y que en este momento ya pasamos el piso y ahora estamos empezando a recuperar. No va a ser instantáneo, va a demandar tiempo. Y la gente está empezando a ver los resultados, porque está cayendo fuertemente la inflación, ha caído fuertemente el riesgo país, están mejorando el precio de todos los activos financieros argentinos, hay sectores que ya están en expansión, y hay sectores que están recortando en caída. Y además los salarios... Cuando él dice hay sectores que están en expansión, es mentira, acaba de demostrar Nicolán Tos, que todos los sectores cayeron. Si no habría una barra verde en ese gráfico, porque cada sector en expansión... Si vos ampliás ese gráfico a sectores de la economía, no solamente a industria manufacturada, el único que muestra una barra positiva es agro. Claro. Que, claro, comparado contra... Con la sequía del año pasado. Con la sequía del año pasado, marca un diferencial. Hay una cuestión que yo ayer lo hablaba con algunos empresarios. Cuando vos tenés una caída tan fuerte y en tan poco tiempo, no... O sea, se generan efectos, secuelas, que después son difíciles de desarmar, porque se rompe la cadena de pagos, porque se rompen las cadenas de producción de valor. Es decir, no es que caemos 40 un mes y al mes siguiente subís 40 y es como si nada hubiera pasado. Acá se generan secuelas de mediano y largo plazo para la industria argentina, se relocalizan en otros países cadenas enteras de producción. Es decir, estamos viendo algo que va a dejar una cicatriz muy fea. Bueno, el paro de hoy, digo, porque es la noticia del día. Estamos en el marco de un paro nacional. Pero además es importante ponerlo en este contexto, porque se está diciendo, eh, ya van dos paros en pocos meses. Pero ¿y cómo no van a parar? ¿Cómo no van a parar? ¿Van a dejar que destruyan el país y van a ser los distraídos? Serían cómplices. Pero además me parece interesante, se terminó, que comprendamos todos que esto que pasa hoy, y por eso están tan asustados, es la demostración de que la riqueza la generan los trabajadores. La riqueza la generan los trabajadores. Porque yo puedo venir con mi capital acá, pero si no vienen todos ellos a producir, yo no puedo hacer nada. No me anda el micrófono, no me anda la cámara, no tengo luz, no tengo compañeros, no tengo producción, no puedo escribir 300, 400 notas por día. Es imposible. Entonces, la riqueza la generan los trabajadores. Y el día que los trabajadores vuelvan a tener conciencia social, para entender eso, entonces van a parar hasta que le den lo que se merecen. Y ese es el tipo de líderes que necesitamos. No el líder que dice, bueno, sí, un poquito de derecha hay que ser, porque la gente pide eso. No. Si la gente perdió la conciencia social, hay que hacérsela ganar de nuevo. Y demostrarle que si quitan su fuerza de trabajo, es decir, si hacen paro, le van a tener que dar lo que se merecen, porque si no, no se genera riqueza en el país. No se genera riqueza si el trabajador no trabaja. Y hace años que viene cayendo el salario con todos los gobiernos, desde 2015 que viene cayendo el salario, y eso no se pone sobre la mesa. Y digo más, cuando le dicen, yo estoy muy contento y no quiero criticar a la CGT ahora, porque es fundamental. Pero cuando hay un gobierno peronista, también debería ser huelga cuando el salario cae. El salario hay que defenderlo siempre. El salario, o sea, ayudar a veces a un presidente peronista por decir, uy, no, mirá lo que va a pasar. Bueno, terminan estos tipos de presidentes. No estoy haciendo cargo a la CGT, pero todos deberíamos empezar a pensar de esa manera y ser más duros, más inflexibles en nuestras posiciones, y no negociar, decir, bueno, nos bancamos una caída del salario del 5% anual. No. 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 Porque después vemos los balances que los publica Ariel y Jalá todos los meses, y vemos que se están llenando de guita mientras la gente se caga de hambre.